¿Y luego? No, mana, estaba temblando. ¿No se podía desabrochar la bragueta? ¿Y luego? Ay, pues lo que sea, cada quien. Se portó muy bien, ¿eh? Pues sí, pero cuéntame, ¿qué te hizo? ¿Qué se siente? Ay, pues rico, Almita. ¿Pero rico qué? Rico, 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 riquísimo, Almita. Es algo que no te lo puedes perder. A tu edad no se puede seguir quintita. Caray, qué vergüenza. Ay, sí. Ay, en serio, a mí se me daría pena, ¿eh? Pues es que yo no tengo con quién. Y el chavo ese que me decías. No, él va en serio. Ni que te fueras a casar con él, ¿qué le hace? Mira, te lo tiras un tiempito y luego te consigues uno mejor. ¿Y qué, si quieres, guapo? Régules. OK. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.